¡Hola! Mi nombre es Ana Clara y les quiero hablar sobre una mezcla de aceites esenciales llamada R.C. A ver, mi momento youtuber. R.C. es una mezcla de aceites esenciales súper súper refrescante. Es uno de mis predilectos para el difusor porque tiene la mezcla de todos los eucaliptus que tenemos en Young Living. También el eucaliptus glóbulus, el eucaliptus radiata y el eucaliptus azul, eucaliptus blue. Y hay muchísimos eucaliptus en el mundo. Creo que una vez mi madre me dijo que había como más de 200 especies de eucaliptus en el mundo. Entonces hay muchos. Pero, como sabemos, Young Living solo destila los tipos de plantas que puede adquirir de una manera sostenible. Entonces esos son esos tres aceites esenciales de eucaliptus. Además de mirra, si no estoy incorrecta. Mirra, mejorana y lavanda. Eso me encanta mucho. Como tenés unos aceites esenciales que son súper poderosos para el sistema respiratorio. Que van a hacernos sentir como que podemos respirar. Es genial para poner en las mascarillas. Cuando estemos usando afuera nuestras mascarillas. Solo con poner una gota en nuestras manos y distribuirla. Después solo un poquito en la mascarilla. No una gota directamente. Personalmente es un poquito demasiado para mí. Pero ustedes deciden que es lo mejor para sus gustos personales. ¿Verdad? Y a mí me gusta eso. Así como vivo en una ciudad donde hay oleres un poquito feos. Es una manera genial de siempre oler algo rico. Es un difusor on the go. La mascarilla. No solo me estoy protegiendo mi salud y la salud de otras personas. Pero también estoy oliendo súper rico. Lo puedes poner en tu difusor para aclarar espacios. Para que tu ambiente huela súper súper rico. Refrescante. Y también lo puedes mezclar con un aceite de coco. Y hacer un vapor rub. Como decimos en latinoamérica. Que es Vicks Vapor Rub. Que es de Estados Unidos. Que es esa crema. ¿Verdad? Que sabemos todos. Que es como eucaliptus. Y que nos ayuda en momentos que necesitamos ese apoyo respiratorio. Ese puede ser un lindo apoyo a cualquier otras cosas que estés haciendo para apoyar tu sistema respiratorio. Es a ese vapor rub casero. Que es el aceite de coco y el RC. Con una cucharada de aceite de coco y una gotita de RC. Empiezan con eso. Y si desean un poquito más. Siempre pueden incrementar. ¿Verdad? Pero es bueno empezar de poquito. Lo tienen que probar. Es un predilecto. Y uno que tienes que tener en tu botiquín familiar del bienestar. Imprescindible. Gracias. Chao.